Yo creo que el partido comenzó con mucho ritmo por parte de Jerez, hicieron el gol, que es lo que no queríamos que nos hicieran al principio, pero a medida que iban pasando los minutos sí que es verdad que nos hemos encontrado más cómodos y más asentados en el campo e incluso yo creo que le hemos quitado la posición que ya le ha complicado al Jerez FC, pero bueno, yo creo que en línea general nosotros hemos competido a un buen nivel, en la segunda parte pues también el inicio ha sido de ello bueno, sobre todo balón parado porque tiene un jugador que evidentemente al balón parado marca la diferencia que es Alex Colorado que es horroroso como le pega, entonces a partir de ahí pues bueno, hemos hecho también el partido un poco largo y hemos llegado con opciones al final, después ya pues evidentemente el segundo gol es una contra que nosotros ya estábamos volcados y Adrián ahí nos falla, es lo que hemos hablado, el Jerez tiene plantilla, tiene jugadores a nivel individual de otras categorías y está claro que si le das una mínima oportunidad, porque el Premier League por ejemplo es una jugada colectiva buena pero la definición de Andrían en el primer palo es espectacular, entonces bueno, en línea general yo estoy contento porque yo creo que el equipo ha competido, ha trabajado bien, hemos tenido nuestras acciones hasta el final, que era lo importante, que es lo que habíamos hablado durante la semana, llegar al final con opciones, al final pues hemos tenido a lo mejor dos o tres las aproximaciones muy buenas, sobre todo una de Juan Antonio en un centro lateral que no ha encontrado repatador y otra de Poulet que metió la puntita roja y a partir de ahí bueno, pues lo que digo se marcó ya Adrián y ya así es que se acabó el partido. Bueno, este año yo creo que va a estar la cosa complicada para definir quién va hasta arriba porque la verdad que en las primeras jornadas se pensaba por ejemplo que el Luciane va hasta arriba y hoy ha perdido con el Sevilla C1-2 en caza, el Ajecira iba ganando 2-0 y al final ha remontado 2-2 el Zanoque de Lepe yo creo que la cosa este año va a ser bastante competida tanto por arriba como por abajo es decir, ganar este año en tercera en este grupo es muy complicado ahora mismo a lo mejor la parte baja está el Guadalcacín que todavía no ha puntuado que precisamente es el que recibo yo la semana que viene y seguramente querrá puntuar, ha estado puntuado y entonces pues cada domingo va a ser difícil y yo creo que la parte de arriba este año va a estar si ya otros años el grupo décimo siempre es complicado, de hecho la gente cuando hay play-off no quiere a nadie del grupo décimo por el nivel competitivo que tenemos este año todavía más, está Betis-B, Córdoba-B, que el Córdoba iba grande y al final ha empatado equipos como el Jerez, yo creo que va a haber muchos equipos ahí en la parte alta pero aún así yo creo que todavía es pronto para vaticinar un poco lo que va a ocurrir pero sí que está claro que por ejemplo el FC pues evidentemente debe de estar arriba por todo por afición, por plantilla, da gusto jugar en un estadio de fútbol de primera edición entonces eso evidentemente siempre es un plus para todo, para ellos y para el equipo que viene aquí pero está claro que es una ventaja